TV Red, con el gentil auspicio de Rekasur y transbordador austral Brum, presentan El Tiempo. Muy buenas noches, los invito a ver el pronóstico del tiempo. Iniciando con Puerto Natales, se encontrará con nubosidad parcial y viento noroeste de hasta 40 km por hora, con una máxima de 14 grados y una mínima de 5. Toros del Paine tendrá nubosidad parcial y viento noroeste de hasta 40 km por hora, con una máxima de 13 grados y una mínima de 4. Mechanic Shop es la botica industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos y antas motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, ubicado en Avenida Costanera y Muella Mardones. Siguiendo con Porvenir, tendrá nubosidad parcial y viento oeste de hasta 50 km por hora, con una máxima de 13 grados y una mínima de 6. Punta Arena se encontrará con nubosidad parcial y viento oeste de hasta 60 km por hora, con una máxima de 13 grados y una mínima de 6. Transbordador Austral Bloom te invita a conocer Chile por Chile, a bordo de Crux Australis. Vive la aventura de la Patagonia en la ruta de Puerto Natales y Ungari. Transbordador Austral Bloom, líder en conectividad. Siguiendo con Puerto William, se encontrará durante el día con nubosidad parcial y viento oeste de hasta 60 km por hora, con una máxima de 12 grados y una mínima de 4. Para la Antártica chilena se espera el día con cielo cubierto, lluvia débil y neblina, con vientos de entre 25 a 40 km por hora variando nublado, con una máxima de 4 grados y una mínima de 2. El índice V para mañana en nuestra ciudad de Punta Arena será alto. La farmacia de turno para hoy es la farmacia Ahumada ubicada en Avenida España 01377A. Hasta aquí llegó el informe de tiempo, sigan en las pantallas de TVRED y recuerden que TVRED a partir de las 22 horas está utilizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y que tengan muy buenas noches. TVRED, con el gentil auspicio de Reca Sur y Transbordador Austral Bloom, presentaron El Tiempo. TVRED, con el gentil auspicio de Reca Sur y Transbordador Austral